¿Cita la sabes? ¡No! ¿Cero música pa? ¡Es la derrota! ¡Salud por la derrota! ¡Salud por mi público! ¡Salud! ¡Salud por Pepe Pepe! ¡Pepe Pepe Pepe! ¡Chaca chaca! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Ya! ¡Vamos a trabajar! ¡Avéntate la del gas! ¡Víctor! ¡Avéntate la del gas! ¡Servicios! ¡Calidad! ¡Salud! ¡Serviciendo! ¡Serviciendo! ¡Avéntate la del gas! ¡Ay! ¡Eh! 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 Aún recuerdo a mi noche en un reímbrabo hasta su envía Pero ahora en el miseria los dos sueños se tendían Con la más buena intención, te cambiaron de una casa Con un heroo Y te diría que tus padres nuestro amor no santaría Sin pensar por buen año se arrecaron de mi vida No me olvido que lloraron como el día que algún día Volví a llorar Me fumé con cigarras, mi botella de esperanza Pumé para esperarte como una caca Ya cambié de escalonarios esperando a tu llegada Pero nada, de ti nada No, lo nuestro no puede morir, señor El tiempo no me hará rendirme y La gente irá aquí te esperaré Loco, no me importa que me llame loco Ahora voy a acariciar tu foto Y hablo de solo de ti Loco, resucitando la ilusión perdida Sé que el otro sonará la herida Que me dejaste de la noche fría Pues el molinca volverá No, lo nuestro no puede morir, señor Loco, el tiempo no me hará rendirme y La gente irá aquí te esperaré Loco, no me importa que me llame loco No, lo nuestro no puede morir, El gas, el gas, el gas, el gas. ¡Bravo! ¡Sónigas! 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 ¡Échate la de Sonigas! ¡Te queda bonita! ¡Échate la de Sonigas! ¡Ay! ¡No llamé! ¡Sónigas! ¡Y la baila! ¡Ya está bien bonito! ¡Por eso vende mucho! ¡Sónigas! ¡Ay no!